Soy una chica joven de 46 años, acabo de ser mamá, me dices la palabra mamá y digo, miro para atrás a ver quién viene, porque me queda grande. Necesito cambiar mi vida completamente, empezar una segunda vida, por eso se llama Dos Vidas. Yo tengo que ser joven, tengo una niña. Yo quiero que me acompañéis en este camino, pero en lo malo, en lo que me cueste, lo que no me cueste, voy a contar toda la verdad.